Gracias a todos los aquí presentes por sus manifestaciones de cariño, de apoyo, de buen recibo que me han dado. Gracias a la divina providencia que me ha permitido regresar con vida sano y salvo. Gracias a todos los que están secuestrados podrán alcanzar la libertad. Los tengo, como los he tenido cada día de mi secuestro, presentes a todos los secuestrados de Colombia. Y hago votos para que regresen cuanto antes a la libertad, así como yo lo pude conseguir en el día de hoy, sano y salvo. Soy un decidido partidario de que todos los colombianos nos unamos en esta cruzada para despejar a Colombia del terrorismo.